12 horas para el fin del mundo 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 ¡Gracias! Hola, Araboba. ¿Quieres? Estás siguiéndome. ¿Por qué? Solo pasaba. ¿Quieres o no? Mejor para mí. Oye, ¿qué pasó hoy en el estadio? No pasó nada. ¿Por qué no terminaste? No quería. Pensé que habías ido por mí. Eres increíble. Por cierto, mira esto. ¡Maldita sea! ¡Chatarra! ¡Oye, no te rías! ¡Gracias! Disfruten el brillo de la vida, como el del cometa. ¡Amen y huelen tan alto como puedan! Porque no se puede ver toda la belleza. Desde aquí, ¿saben? Tienes razón. Cede un lugar. ¡Vamos! ¡Vamos, Araboba! ¿Qué opinas? Es muy bonito. Imagina que el mundo se acabará mañana. No se acabará. ¿Por qué no? Ya... Ya me lo habrían dicho. ¿Ah? Mira, ¿eres tú? Sí. ¿Por qué llegas tan tarde a casa? Mis clases empiezan tarde mañana. Hice chuletas, ¿quieres? No. ¡Gigor! Creí que habíamos quedado en que no irías a mi parte de la habitación. Nunca. Lo siento. Creí que querrías algo de pastel. ¿Y verás mañana la lluvia de meteoros? No puedo. Papá debe ir a trabajar y yo a la escuela. Bueno, no te enfades. ¿Qué hay del deseo? Es un cuento de hadas. Lo intenté muchas veces, pero no funciona. ¡Exacto! Porque no pudiste pedir tus deseos a tiempo. La línea... Bien. Una estrella cae muy rápido, ¿no? Sí. Lira, sé que es un hecho que hay que pedir el deseo mientras cae, pero eso es casi imposible. Por eso es que quería tenerlo en video para poder pedir muchos deseos. Te dejaría pedir uno también. Es un gran plan. Deberías hacerlo mañana. Lo haría, pero no se ve desde la ciudad. ¿Estás arriba con las nubes? Ven aquí. ¿Puedo? Solo ven aquí. Ten. ¿Ves la construcción de allá? Sí. Hoy estuve ahí. Hay una reja rota y podemos entrar. Desde el techo puedes ver el cometa. Tendrás la mejor vista. ¡Genial! Ajá. Pero yo no te dije eso. Es todo. Sal de mi mitad. Sí. ¡Genial! Ventaja 23. Supón que tienes sed. Busca un árbol. Trata de no ensuciar tus zapatos. Consigue una naranja. Y exprímela en tu boca, así. ¿No es? Vayamos mañana al faro. ¿Verdad? Dicen que si nadas durante la lluvia de meteoros, tus extremidades se regeneran. ¿Tienes traje de baño? ¿Tienes traje? No. ¿No? ¿Tienes traje de baño? ¿No? ¿No? No, no, no. ¿Estarás arriba con las nubes? Sí, incluso más alto. No vayas más alto. ¿Por qué? ¿Por qué estarás muy lejos sin necesitar en un telescopio? ¿Por qué estarás muy lejos sin necesitar en un telescopio? ¿De dónde sacaste eso? Devuélvemelos, por favor. Olvídalo. ¡Soy mío! Mira, se atrapa. Cuando ves este video, el ritmo de tu corazón se calma. Te recomiendo verlo regularmente como medida preventiva. Hablas como si tuviera una enfermedad crónica. Para nada. Estás en gran forma para un hombre de tu edad. Tus cumplidos sí que alientan mi corazón. El sobrecalentamiento del músculo cardíaco resulta en un ataque al corazón. Bueno. Es todo. Vé a dormir. Buenos días, Vladivostok. Aunque parece ser un lunes típico, no lo es. Los residentes de Primory pronto podrán presenciar un bello evento único. Un enorme asteroide de la constelación Gita. Pasará muy cerca de la Tierra en exactamente 45 minutos. No se lo pierdan. ¿Desviación de la tendencia de rastreo? De hecho, no existe ninguna desviación, Antonov. Perfecto. Todos los servicios en Tierra siguen en alerta máxima. Esperando contacto. Valera, cambia a tres puntos la amplitud focal. Listo. Cambio a modo infrarrojo. ¿Qué hay en el espectrógrafo? El espectrógrafo está bien. Nada que reportar. El objeto se aproxima a la exósfera. El punto de perigeo está a casi 43 minutos. A las 8.18 am, un asteroide gigante volará a una distancia mínima de nuestro planeta. Luego, se retirará a las profundidades del espacio. Los primeros reportes indicaban que los asteroides eran de talla pequeña, pero han ido creciendo a medida que continúa la lluvia. Están testigos de su magnitud, belleza y espectador. Una cortina de pequeños meteoritos y polvo cósmico entrará en contacto parcial con la atmósfera terrestre. Los fragmentos incandescentes forman un fenómeno conocido como lluvia de meteoros. Podremos apreciar este gran espectáculo como nunca antes se había visto. ¿Por qué no contestas? Hola, ¿estás dormida? Responde. Dame esos cinco, hijo. Ten un gran día, Igor. Adiós, papá. Debiste haber ido con él a ver el cometa. Solo faltaría un día a la escuela. Es el primer día de escuela. Es más importante. Veremos las estrellas en otra ocasión. Ya pasó el perinjeo y ya está a distancia de la Tierra. Pueden despedirse de la estrella del rock. Hicieron un gran trabajo. Felicidades. Saluden al escuadrón de alegría del asteroide. Valera, revisa el sector 14. Ponlo en la pantalla. ¿Quién aquí es eso? Valera, baja el brillo. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué el grupo cruza la luna de este lado? Es más grande de lo esperado. Mucho más. De acuerdo. Ajusta el diámetro del grupo de asteroides, de acuerdo con estos datos. Mira. Análisis. La trayectoria del grupo de asteroides cruza con la de la estación. Se recomienda iniciar una maniobra evasiva. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? ¿Qué está pasando? Antonoff, reporte. Tiempo de aproximación a la estación. Siete minutos treinta y cinco segundos. Bien. Prepárense para las maniobras. Entendido. ¿Repliega los paneles solares? No lo lograremos. Prepara motores. Enseguida. Debemos lograrlo. La estación es muy pesada. Quito el módulo de transporte. Adelante. ¿Qué tamaño tiene el grupo de fragmentos? ¿Cuál es el área de daños? El área de daños incluye Australia, Nueva Zelanda, Okinawa, Kagoshima, Primorsky Cry, Corea del Sur. Detalles de Primorsky Cry. Pondré los datos en la pantalla. Mira. Llama a Lyra. Comunícate con ella a como dé lugar. Mensajes de Arapa. Perdón. Me quedé dormida. ¿Dónde estás? Lyra contesta el teléfono. Arapa, ¿estás loco? Lyra, mira la ventana. ¿Qué? Mira la ventana. ¿Qué es eso? Corre. Prepárense para el impacto. Prepárense para el impacto. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Por ese lado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Rápido! ¡Váyanse! ¡No me esperen! ¡Váyanse! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Esto se está colapsando! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Llegámonos aquí. ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Llevámonos de aquí! ¡Ayúdame a abrirlo! ¡Por favor! ¡Por favor, ayúdame! ¡Por favor, ven! ¡Tenemos que sacarlo de ahí! ¡Ven! ¡Ayúdame a abrirlo! ¡Mamá! 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 ¡Tú estará bien, niño! ¡Cúbrete la cara! ¡Mamá! ¡Sóbrego! ¡Vamos! ¡Tota! ¿Por qué no me respondiste? ¿Qué? ¡Ven, vámonos! ¡Lira, espera! Oye, pase lo que pase, debemos estar juntos, ¿sí? ¡Juntos, ¿entiendes? ¡Lira, a un lado! ¡Misha! 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 ¡Dios mío, Dios mío, por Dios! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Tania, Tania! ¿Qué hacemos? ¿Cómo pasó esto? Déjame ir a verla. Espera, espera. Oye, niña, vamos. Está respirando, no podemos dejarla aquí. ¡Llevémosla al auto! ¡Espera, amor! Sabes que no puedo cargar ni siquiera un kilo. ¡Oiga, joven! ¡Por favor, señor! ¡Venga aquí, por favor! ¡Se puede ayudarme, por favor! ¡Ayúdeme a subirla al auto! ¡Necesitamos ayuda, por favor! ¡La arrollé! ¡Necesito ir a un hospital! ¡Ayúdeme! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias, por su ayuda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, Mosea! ¡Vamos! ¡Ayúdala, Mosea! ¡Vamos! ¡Cura a la chica! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Cierra los ojos si tienes miedo! ¡Sí! ¡Ay, por amor de Dios! ¡Igual no puedo ver sin mis lentes! ¡Ahí los tienes! ¡Ponlos en tu nariz! ¿Qué hice yo para merecer esto? Son mis lentes de lectura. ¿No notas la diferencia? ¿Por qué siempre tomas mis lentes, Roma? ¡Basta! ¡Eso no tiene nada que ver conmigo! ¡Siempre pierdes las cosas y es culpa de Roma! ¡De Roma! ¡Roma! La última vez que los busqué estaban en el refrigerador. ¿Cómo terminaron ahí? ¿Quiénes son? ¡Está viva! ¡Es un milagro! ¡Gracias, Mosea! ¡Ella es una sanadora! ¡Ella salvó tu vida! ¡Se sube el pie un momento y de pronto ya estás como si nada! ¡Hace magia, ¿no? ¡No, Roma! ¡Atráquenme! ¡Atráquenme! ¿Dónde está mi gata? ¿Dónde está mi gata? ¡Aquí está! ¡Ay, mi cielo! ¡Ven aquí, cariño! ¡Ya pasó! ¡Te quiero mucho! ¡Todo está bien! ¡Roma! ¿Qué está pasando, Roma? ¡Cálmate, Tania! ¡Todo va a estar bien! ¡Cálmate! ¡Tengo miedo, Roma! ¡Oye! ¡No estás ayudando! ¡Cálmate, Tania! ¡Ay, Roma! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Estamos bien! ¡Todo está bien! ¡No entres en pánico! ¡Todo está bien, ¿sí? ¡Cuidado! ¡Ten va un dios! ¡Vamos, salgan! ¡Salgan del auto! ¡Rápido, vamos! ¡Sania! ¡Sania! ¡Fucia! 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 ¡Que la habéis tenido! ¡Señor, tenemos que irnos de aquí! ¡Cállate! ¡Aquí no me atrapas! ¿En serio? ¡Te atraparé! ¡Ya casi te atrapo! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Lyra! ¡Aquí no me atrapas! ¡Lyra! ¡Oye! ¡No puedes entrar sola ahí! ¡Lyra! ¡Gané! ¡Gané! ¡Lyra! ¿Qué pasó? ¡Lyra! 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 ¡Mira! ¿Qué está pasando? Después de sufrir múltiples daños La estación salió del grupo de fragmentos En el sector de ingeniería El soporte local de vida ha sido instalado ¿Qué hay de los otros? ¿Hay algún herido? Las otras áreas de la estación fueron despresurizadas Solo un miembro de la tripulación sobrevivió ¿Quién? Tú Ingeniero de vuelo Arabob Estoy perdiendo la conexión ¿Dónde están todos? ¿Por qué no contestan? ¡Me escuchan! Transfiriendo reporte de estación y tripulación al centro de control de misión ¿Qué hay de la Tierra? Mira ¿Qué hay de Lyra? Recopilando información de fuentes disponibles Mira Reinicia la consola central Enciende las luces de emergencia Se completó un resumen de reporte de los meteoritos que impactaron a la Tierra El área total del impacto excede 160 millones de kilómetros cuadrados Se extendió desde Australia hasta el lejano oriente El territorio costero de China La mayoría de Japón y los territorios de Nueva Zelanda Fueron afectados por las ondas causadas por la caída del meteoro Vladivostok La ciudad experimenta una destrucción significativa Las labores de rescate están a cargo del Servicio Federal de Rescate La isla Ruski está siendo evacuada Se estableció un hospital en el campus ¿Qué hay de mi familia? La ubicación del teléfono de Svetlana se determinó en la zona del hospital provisional ¿Y Lyra? Ingeniero de vuelo Arabov Tiene una llamada del centro de control de misión Sí Contesta ¿Valera? ¿Sosquí? Sí, estoy bien Entendido Sí, entendido En la situación actual No puedes usar energía de la estación para comunicarte con la Tierra Es la última vez que hablamos Ahora mira, está a cargo de todo el programa de evacuación Valera, solo tienes una misión Y es escucharla ¿Está en la estación? ¿Qué es lo que más? 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 Determina la última ubicación del teléfono de Lira Revisa los datos del circuito cerrado El uso del sistema de rastreo causará que las baterías de respaldo se consuman más rápido Ingeniero de vuelo a la voz No me importa Encuéntrala, mira Encuéntrala Papi, papi, por favor, ayúdame Ayuda, papá Papá Todo estará bien, cariño Te dije que no entraras ahí Lo siento, no volverá a pasar De verdad, lo siento Todo estará bien Descuida Ya casi la abro Ya casi la abro, cielo Me juro ¿Por qué no? Cantamos nuestra canción juntos ¿Qué empiezo, cielo? Yo... Ahorro Sé a dónde Voy Vamos, vamos Volaré No, Lira No puedo Tendremos que cantar juntos fuerte y seguros Vamos No te asustes Al lugar Al lugar Al lugar A donde nos querían Al lugar Al lugar Al lugar Donde todos nos quedan Para esperar Aquellos Al que nabas Justo ahí A la nada A la nada Cambio Lira Lira Lira, cambio Lira Lira, ¿me escuchas? Lira ¿Me escuchas, Lira? ¿Eres tu papá? Papá Cariño Gracias a Dios que estás viva Papá, dime ¿Dónde estás? Te lo explicaré luego Pero primero Y lo más importante Tienes que encontrarme ¿Qué? Mira Encontró la señal de tu celular Pero ya no sirve Así que me conecté A otro dispositivo Está cerca de ti ¿Estás bien? Cariño ¿Puedes moverte? ¿Puedes o no? Sí ¿Puedo moverme? Lira Trata de estirar tu mano Sí Buen trabajo Eso es Sí Sí Bien hecho Sigue así Bien Sí, sí puedo verte Solo un poco más Sí, tú puedes Tú puedes Vamos, vamos Vamos Sí Me encontraste ¿Qué tal? ¿Eres un oso, Felpa? Sí, corazón Sí Es un monitor Tiene una Cámara y micrófono Papá ¿Puedes verme? Hola, cariño ¿Qué pasó con la ciudad? ¿Dónde está tu mamá? Tu mamá está bien, descuida Está en la isla con Boris Casi no hubo daño por allá ¿Y Igor? ¿Cómo está Igor? Lo siento Aún no tengo esa información Tal vez llegó Al departamento Lira La ciudad quedó muy dañada Y nuestro Es decir, tu hogar Ya no existe ¿Cómo? ¿Cómo dijiste que esto pasara? Se supone que harías algo Pudiste haber hecho algo Para prevenir esto Lira Cálmate, cielo No existe nada Cálmate y escúchame Sobreviviste de milagro Ahora tienes que salir Mira, está analizando El edificio ahora, ¿sí? Tienes que revisar el interior Igualaré las señales Y encontraré el punto más débil ¿Entiendes? Entiendo, sí Mira Conéctate a video Empieza a explorar El área seleccionada ¿Qué debo hacer, papá? Levántate Palma ¿Tenemos una sobreviviente en la juguetería área norte del edificio? ¿Puedes verme? Dame tu mano Vamos, dame tu mano Cuidado Eso es Oye, ¿puedes caminar? Muy bien, andando ¿Me escuchas? Lo escucho Con cuidado ¿Cómo te llamas? Lira Lira ¿Estás herida? ¿Necesitas ayuda? ¿Te duele algo? No, estoy bien Escucha, hay un campamento en el embarcadero Todos serán evacuados ahí Debes ir allá ¿Me entendiste? ¿Viene sed? Ven, ve allá ¡Ve! ¡No puedes quedarte! ¡Es peligroso! ¡Debes irte! ¡Ya! Ayúdenos a encontrar a nuestros hijos Valera Arabova, 15 años Igor Basov, solo tiene 8 años ¿Qué escuela y grado? Primaria 139 Segundo A Por favor, revise Hola, ¿sí? ¿Arabo? Sí, soy yo ¿Estás bien? Sí ¿Cómo está Lira? ¿Sabes dónde está? Sí Te comunico Lira Mamá está en la línea ¿Lira? ¡Lira! Mamá Ay, qué alivio Estaba preocupada Mamá, estoy bien Tranquila ¿Ustedes cómo están? Estamos en la biblioteca universitaria Pusieron un hospital aquí El puente se cayó No puedo ir por ti Lo siento Mamá, mamá, mamá Tranquila Estoy bien A Ramón me está ayudando ¿Dónde está Igor? Es Lira Está bien Lira también está bien Trajeron a toda su escuela Lira, ¿escuchaste? Lira está bien Ahora, por favor, escucha a tu padre Mamá ¿Y Igor está en la lista? No lo sé No me dieron la lista Voy a preguntar ¿Trajeron a toda la escuela? Ahora, ¿cómo estás ahí? Escucha, todo depende de ti ahora Promete que la traerás aquí A salvo, ¿sí? Promételo Sí, Sveta, lo prometo Yo la cuidaré Bien, cambio y fuera Creo que lo arruiné Bien, Lira Hay un campamento en el embarcadero Tienes que ir allá No está allá ¿Quién? Igor no fue a la escuela hoy Fue a ver la lluvia de meteoros ¿Qué? ¿A dónde fue? Allá Mira, análisis detallado del edificio Lira, ¿cómo sabes que está ahí? Yo Lo sé porque lo envié ahí La estructura del edificio está en situación crítica Las probabilidades de que colapse son de 87% Santo cielo Bien, ve al campamento Yo me encargo Mira, revisará el edificio y verá si está ahí Le daré las coordenadas exactas al equipo de rescate, ¿está bien? Lira ¿A dónde vas? ¡Debes ir hacia allá! Lira ¡El peligroso, no vayas allá! Lira Lira, regresa ¡Lira! Lira ¡Maldición! ¿Qué pasa con la señal? ¡Llamala ya! Sistema de rastreo desactivado La estación está en modo de hibernación Mira, respóndeme ¿Qué fue lo que pasó? Las baterías recargables del área de ingeniería se agotaron Ingeniero de vuelo arabo La estación entrará en la atmósfera En dos horas, veintidós minutos Necesitas evacuar de inmediato Mira, ¿dónde están las baterías de respaldo? Muy bien, genial Conecta las baterías del laboratorio La conexión es imposible ¿Por qué? Disrupción de la comunicación entre las áreas Pero podemos restaurar la conexión Solo debo ir al otro lado En este momento La caminata espacial es muy arriesgada Por favor, ve a la cápsula de escape Mira, ¿hablas mi idioma? ¿Me entiendes o no? Prepárate para que salga No la decepcionaré Atención Situación de emergencia Salgan inmediatamente de los edificios Por las salidas de emergencia Atención Situación de emergencia Salgan inmediatamente de los edificios Por las salidas de emergencia Atención Situación de emergencia Salgan inmediatamente de los edificios Por las salidas de emergencia ¡Gigar! Ingeniero de Vuelo Arabó Me preguntaste si podía entenderte Y de hecho, sí entiendo tu idioma Así como otros 148 idiomas y muchos dialectos Era otra pregunta retórica, mira ¿Cuándo vas a entender eso? ¡Gigor! ¡Lira! ¡Gigor, ya voy! ¡Sujétate! Mira, ¿qué distancia hay al laboratorio? La distancia es de 18 metros Entonces debería bastar Confirmada la longitud del cable de acuerdo a la distancia estimada Eso es Solo queda una cosa más que hacer No, 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 no Advertencia, daño en el traje espacial. Un daño en el traje espacial causará fallas en el transporte de calor y una fuga de oxígeno. Mira, deja de hablar, por amor de Dios. ¡Nina! ¡Lira! ¡Lira! ¡Estoy arriba! ¡Las escaleras me cayeron! ¡No hay escaleras! ¡No puedo bajar! Tranquilo, cálmate. ¡Lira, ayúdame! ¡Lira, sácame de aquí! Mira, ¿por qué el cable no alcanza? La longitud del cable y los puntos de conexión se calcularon correctamente. No, no fue así. Solo debes saltar y yo te atraparé, ¿sí? Sí, está bien. ¡Aquí ya voy! ¡Hazlo, hijo! ¡Espera, ya casi! Ingeniero de vuelo Arabó, debo advertirle que forzar el cable podría dañarlo. ¿Te atraparé, sí? ¡No tengas miedo! ¡Sí, está bien! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Anda! Mira, no me queda otra opción. ¡Vamos! ¡Igor! ¿Estás bien? ¡Mi segundo diente! ¡Se cayó! ¿Qué? Lo logramos. ¿Fue una pregunta retórica? ¡Qué buen humor tienes, mira! Activa el sistema de búsqueda. Encuentra la ubicación de Lira. Sistema de búsqueda activado. Ubicación detectada. Lira está dentro del edificio. ¿Qué? Es probable que colapse. Comunícame con ella. Voy de regreso. Vamos, vamos, por aquí. Conexión establecida. Lira. Lira. ¡Arabot! ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me escuchaste, eh? Te dije que fueras al campamento, no al edificio. No puedes quedarte ahí. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré allí! Gracias a Dios. Bien hecho, cariño. Todo nuestro alrededor está colapsando. No sé cómo salir. ¿Puedes ayudarnos? Lira, busca refugio. Necesito 20 segundos. Vamos, de arriba. De arriba. Aquí. Recupera. Bienvenido de vuelta, ingeniero de vuelo Arabot. Mira, haz un mapa acorde a la rigidez del edificio. Búsqueda de información activada. Oye, Lira. Van a tener que buscar las grietas. Mira, está buscando la salida. ¿Nos está hablando tu osito de Fepa? Sí, Arabot se conectó a él. Puede conectarse a todo. ¿Puede ayudarnos? Claro que puede ayudarnos. Y lo hará. Lira. Lira. Sí. Debes ir hacia la fisura. Es la única forma. Debes ir a la fisura del meteorito. Igor, sé dónde está. Corre conmigo. Vamos. Bien hecho. Lira, ya casi llegas. Cuidado. Esa es. Paga por ahí. Lira, no voy a ir por ahí. Tengo miedo. Está bien, no mires abajo. Solo, solo mírame, ¿sí? Mírame, mírame. De acuerdo. De acuerdo. Lo resolveré. Tranquilo. Se me ocurrirá algo. Se me ocurrirá algo. ¿Qué pasa, Lira? Baja de ahí ahora. Igor, todo va a estar bien. Vamos a jugar un juego, ¿de acuerdo? Jugaremos a ser monos. ¿Eso te parece bien? Bien. Sube a mi espalda y sujétate bien, como una mochila. No te sueltes. Sujétate. Vamos, tú puedes. Listo. Estoy detectando una amenaza inminente. ¡Se espera! Mira, 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 ¿qué fue lo que pasó? Conexión interrumpida. Está bien, está bien. Puedes detectarlos. ¿Puedes ver algo? Repórtame, ¿qué es lo que sucede ahí? La sustentabilidad del edificio está dañada. La posibilidad de colapso es de 97%. Mira, ¿puedes hacer algo? Sí, puedo preparar una cápsula de escape de emergencia tan pronto termine la descompresión. Por favor, trata de relajarte. Mira el video designado para tranquilizarte. ¿Ustedes derribas con las nubes? Sí, incluso más alto. No vayas más alto. ¡Apágalo! ¡Te dije que lo apagaras! De acuerdo. Para ahorrar energía, apagaré momentáneamente los dispositivos que no se utilicen. No. Quedan 7 minutos y 40 segundos para que termine la descompresión. ¡Lira, Lira, Lira! ¡No vamos a caer! Sujétate bien. ¡Lira! ¡Resiste! ¡No te sueltes! ¡Resiste! ¡Lira! ¡Lira, Lira, por favor, no te caigas, Lira! Estaremos bien. Estaremos bien. Sí, sí, lo hiciste. Aquí está todo. ¡Ven aquí! ¡Tómalo! ¡Vamos, vamos, 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 ¡corre, Lira! ¡Mira! ¡Por ahí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! 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 ¡Corre, corre! ¡Lira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jiggor, ¡vamos, rápido! ¡Vamos! ¿Cómo estás? No puedo hacerlo, lo siento. ¿De qué estás hablando? Cuando la estrella iba cayendo del cielo me asusté mucho y no hice nada. Y por eso no pude pedir nuestro deseo, Lira. Ay, tu mejilla está inflamada. No tengas miedo, pasará pronto. Y sobre la estrella, nada te impide pedir un deseo. No tienes que esperar a que ninguna estrella lo haga realidad. ¿Ves lo que pasa cuando cae una estrella? ¿Pero no creías en milagros cuando eras niña? Tenía ocho años, justo a tu edad. Nos habíamos mudado. Mamá fue a la tienda mientras yo y Arabov subíamos cosas por el elevador. Yo estaba jugando y me atoré en el elevador. Cuando Arabov trató de abrir las puertas, hizo cortocircuito y... ¡Papá! ¡Mira! 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 Me asusté mucho. ¡Papá! Comencé a llorar sin parar. Y Arabov intentaba abrir las puertas. Pero yo lloraba y lloraba esperando un milagro. ¡Papá! 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 ¡Mira! ¡Ayúdame, papá! ¿Y luego qué pasó? ¿Tu papá y tú no hicieron las paces? Ni siquiera hablamos. Arabov se fue al espacio y nunca volvió. Pues podrías hablar con él usando este oso. Sí. Es una conexión de entrada. Hablamos cuando él quiere, está bien. Supongo que la cámara y el micrófono se dañaron cuando se cayó. Bien. Ya descansamos suficiente. Hay que irnos. Bien, vámonos. Sé a dónde ir. Lira, hay otra salida por atrás. Atención. Situación de emergencia. Salgan inmediatamente de los edificios por las salidas de emergencia. Vamos. Atención. Situación de emergencia. Salgan inmediatamente de los edificios por las salidas de emergencia. No tengo idea de dónde estamos. ¿Gigor? ¡Gigor! ¡Gigor! ¡Te dije que no te separaras! ¡Lira! ¡Gigor! ¡Gigor! ¿Por qué te alejaste de mí, Gigor? ¡Lira! ¿Qué pasa? ¿Están esperándonos? Ven conmigo. No, creo que se descompuso. Otro auto descompuesto. Dame tu mano. ¡Gigor! 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 Está en verde. Papá me dijo que es para avanzar. ¡Espera, Gigor! ¡No corras! ¡Gigor, por favor! ¡No te alejes de mí! ¡Gigor! Me dijiste que tu papá puede conectarse a todo, a cualquier dispositivo. ¿Y si se conectó a los semáforos? ¿Y si nos dice el camino? Atención a todos. Se está cerrando el flujo. Favor de desalojar. Vayamos a ver, ¿sí? De acuerdo. Vamos. ¿Ya ves? ¡Sígueme! Último aviso. Favor de desalojar mediastamente. ¿Sabes, Mira? Usar los semáforos fue una buena idea. Según mis cálculos, escoltar al ir a un lugar seguro es la mejor manera de convencerte de abandonar la estación de emergencia. Me convenciste. Mostrémosles el camino. ¡Mira, es genial! ¡Mira, es genial! ¡Mira, enciende el caballo! ¡Mira, es genial! ¡Mira, es genial! Hay una señal por allá. ¡Guau! ¡Igor! Estoy aquí Vamos ¡Guau! Eso sí que es genial ¿Ocho? ¿Nueve? Creo que Arabov debe estar orgulloso ¿Por qué sigues llamándolo Arabov? ¿O lo llamó Petrov? Es muy grosero Él es tu papá Construcción en progreso Siga ¿Qué eres? ¿Tu abogado? Ven Mira, ahora enciende los conos No sé que sea un abogado Pero tu papá sí que es genial Espera, ¿a quién tenemos ahí? Enciéndelo ¿Quién es ese? Es Arabov en persona Así es como lo imaginaba No tengas miedo, vamos Muy bien, ahora Puedes preparar la cápsula de escape Espera ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Llegamos Vagamos por ahí Ingeniero de vuelo Arabov La cápsula estará lista en cuatro minutos Bueno, cariño Te veré pronto Mira, estoy listo Apaga todo ¡Genial! Rápido, no quiero quedarme aquí Está bien, no se irán, Jigor Jigor, no te alejes de mí No apagues nada Mira, ¿qué es eso? Análízalo Detonación de un pequeño depósito en un petrolero transatlántico en la bahía Golden Horn Los botes bomberos y los servicios de rescate que extinguían el fuego fueron destruidos por la explosión Mira, analiza las probabilidades de una segunda explosión en ese lugar Rápido Venga Ven aquí, te tengo Te tengo Tranquila ¿Qué le pasó? Su cabeza ¿La cabeza? Llévemoslo al hospital provisional ¿Estarás bien, amiguito? No No es más Por favor, ayúdenos Su cabeza sangra, ayúdenos Con permiso Escúchame, por favor Doctora Tiene que ayudar a este niño Llévate al bebé, ¿quieres? Por favor, ayúdeno, es urgente Ayudaremos a todos Solo tienen que esperar Por favor, por favor Necesita ayuda ahora ¿Estás bien? Salgamos de aquí ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos, vamos Por favor, espérense Tienen que ayudar a este niño, por favor Están heridos, tienen que ayudarnos ahora No podemos esperar al siguiente Ayúdenos, por favor Por favor, ayúdenos Gracias, gracias a tu hogar Oye, a la boca Vamos, dámelo Rápido, vamos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Digor! ¡Vámonos! ¡Es de la month! ¡Mira tú, papá! ¡Lira! ¡Yo se paré el siguiente! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Yo se paré el siguiente! ¡Lira! ¡Se lo prometo! ¡Lira! ¡Lira! ¡Lira me está triste! ¡Miren el siguiente helicóptero! ¡Tranquilo! ¡Nada, está bien! ¡Muevas bien, deprisa! ¡Lira! ¡Lira! ¿Dónde estás? ¿Qué hay de ti, eh? ingeniero de vuelo arabo centro de control por favor responda si centro de control en línea que sucede porque si es en la estación hubo una situación una explosión cerca del campo uno de los tanques al parecer detonó lo analicéis y los demás explotan volarán media ciudad es nuestro asunto es asunto de los bomberos y no de los astronautas no hay ni un maldito bomberos y murieron en la explosión si lo harán es sólo que quizás lleguen tarde y es que mi hija está allá justo allá díganme por favor alexey lobovich puede ayudarla justo ahora pues yo sí como aún no lo sé pero lo averiguarán valida lo entiendo no lo apruebo pero si lo entiendo gracias alexey lobovich mira cambio y fuera análisis detallado del barco en llamas sabes cuándo explotará recopilando datos te recuerdo que en 23 minutos y 37 segundos la estación entrará a la atmósfera mira conéctame con lira ahora mismo encuentra algún dispositivo vendrán más helicópteros sólo hay que esperar estar en el teléfono wow creí que no había señal hola dale al ira el teléfono quién es usted sólo tal el teléfono señor está marcando a mi teléfono la cámara de arriba de acuerdo bien terente jeff mihael vasilevich graduado a los 14 del internado acusado de delitos menores por favor dale el teléfono al ira es de la policía no misha soy astronauta veo todo desde aquí arriba ese es tu papá sí papá lo siento yo tienes que irte ahora qué qué hay del helicóptero no habrá ningún helicóptero ves el petrolero hubo una explosión un contenedor explotó hay un incendio en el pantoque si el fuego llega a los contenedores la mitad de la ciudad volará sí entiendo bien iré a advertirlas y tú dime si aguarda lira detente por favor escúchame ya considere todo los rescatistas están muy lejos no llegarán y la gente no te creerá y si lo hacen entrarán en pánico perderás tiempo valioso esos barcos tienen tecnología contra incendios me enrola en la escuela naval arabo tú te conectas a todo también al sistema contra incendios lira no es posible lo intenté pero son viejos no hay control remoto ¿entiendes lo que digo? hay que hacerlo manualmente pero no hay nadie que lo haga lira solo hay una opción huye lo más lejos que puedas y protégete mira encontrará la ruta a un búnker cercano estará segura te llevaré quieres que huyamos lo más que podamos de aquí es lo mismo que hiciste conmigo lira discutámoslo luego huye dices que los rescatistas no llegarán ¿cierto? bien aquí estoy ya estamos muy cerca creo que podemos ir a ese petrolero y a y activar el sistema nosotros ¿no Misha? ¿sí? ¿qué? lira ¿estás loca? lira vamos te necesitamos ayuda para ir al petrolero y apagarlo ustedes mismos ¿entendí bien? sí ya entendí arabo no cuento con tu ayuda me abandonas de nuevo lira ¿de qué estás hablando? ¿no eres capaz de mirar un cerillo y aún así quieres ir a un barco en llamas? ¿quién te crees? ¿una super heroína? no no soy una super heroína tengo necesidades especiales oye oye ¿qué te pasa? era un regalo de mi abuela lira lira demonios ¿cómo llegamos al petrolero? creí que era broma ¿hablas en serio? el doctor dice que fue un golpe leve estará bien está caliente gracias gracias ¿hola? Zbeta lo siento prometí que ayudaría a lira pero yo ¿qué? ¿dónde está? no lo sé ¿acaso lo prometiste a tú? lo siento Zbeta no pude hacerlo antes y no podría ayudarla ahora ¿por qué no abriste las puertas? ¿para qué están las instrucciones? ¡Lina! ¡Lina! ¿qué estabas haciendo? ¿qué estabas haciendo aquí? ¿qué estabas haciendo aquí? ¿cómo la ayudo desde aquí? si estando tan cerca de ella no pude hacer nada tenías razón soy un cobarde Valera, escucha no digas eso es la verdad tú ¿tienes hambre o qué? Valera ¿tienes hambre? creo que un poco pues sí necesitas comer no te mates de hambre busca y encontrarás comida de astronauta yo creo en ti en serio el único que puede salvar a nuestra hija eres tú solo vigila la quieres quédate cerca de ella quédate cerca de ella la madre no te mates Araboba, deja de temblar mueves el barco tienes frío no, estoy bien ¿Quieres remar? Es broma. Te dará calor ahí dentro. ¿Te entieres humano o no? ¿Por qué haces bromas estúpidas? Es un hábito. ¿Desde cuándo tienes ese hábito? Desde los 13. Cuando jugué con esos petardos. Vaya broma que fue. ¡Guau! Y desde entonces bromeo. Vi tus quemaduras cuando subimos a Jigor en el helicóptero. ¿Te dan vergüenza? Ay, no, estoy orgullosa. ¿Por qué no? Yo lo estaría. ¿En serio? ¿Te enorgullecería la fealdad? No veo fealdad en eso. Solo veo a una joven que enfrentó el dolor, lo resistió y aún es humana. Entonces, ¿sip? Estaría orgulloso. No, 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 no ¿Vienes? ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¿De qué hablas? ¿No estabas en la escuela naval? No pasé el examen ¿Qué? ¡Calma! Lo resolveremos Vamos, Lira Hay que seguir las señales Por lo general ponen señales para todo ¡No mires! ¡Ven! ¿Y ahora dónde? Ahí dentro ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Tómala! ¡Vamos! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¿Qué? ¡No toques nada! ¡Está ardiendo! De acuerdo ¿Por dónde? Por ahí ¡A la derecha! ¡Te dije que no tocaras nada! ¡Aquí! Calma, calma, calma ¡Todo está bien a la boca! ¡A la boca! ¡Mírame! ¡Buscaré un plan de acción! ¡Tú siéntate con el juguete! ¡No es! ¡No es un juguete! ¡Sí, claro! ¡No es un juguete! ¡Es un monitor para bebés! ¡Así nos comunicamos ahora, Bob y yo! ¡Es un monitor fenomenal! ¡Se descompuso! ¡Déjame verlo! ¡Déjame verlo! ¡Vamos! ¡Te quiero! Dispositivo para conectar a Lira disponible ¿Qué dices? Sí, contacta a Lira, rápido Bien, Lira Misha, ¿dónde estás? ¡Garabó! ¡Te desobedecié otra vez! Luego lo hablamos Hay otros problemas Veamos Hay fuego en todo ese nivel No sigan por ahí Deben llegar al cuarto de máquinas Es la única opción Busquen una escotilla y vayan rápido ¡Deprisar! Bien, hay que buscar una escotilla ¡Aquí está! No, esa no es Busquen otra ¿Dónde? ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Esa es Bajen rápido Tu papá es genial Pero qué loca, familia Sí, en el corredor hay una puerta Rápido, Lira Casi todos los muros están ardiendo ¡Corran! Lisha, esa es una puerta hermética ¡Ciérrala! ¡Aléjate de ahí! Ayúntimo Cierren la ventila ¡Ciérrala! ¡Rápido! ¡Ciérrala, rápido! ¡Ciérrala, rápido! ¡Rápido! Calma, ya casi lo logran Ya casi lo logran Ya casi Compartimento asegurado Bien hecho Lo lograron ¿Cómo estás? Bien Avance por la maquinaria Hay una salida ¡Vamos, Lira! ¡Vamos, Lira, rápido! ¡Cure, cure! No se rindan ¡Corran! ¡Rápido! ¡Vamos, a la izquierda! ¡Súban por las escaleras! ¡Súban por las escaleras! ¡Vamos! ¡Más arriba! ¡Súban más! ¡Súban! ¡Súban! Hay más de escaleras Está bien Entren ahí Espera Yo lo hago Eso es Lo lograron Busquen un tablero Ojalá fuera tan simple No funciona, señor Maldición Está desconectada Tendrás que hacerlo manualmente Hay una cámara de control manual Ve hacia allá Quédate aquí Ya vuelvo Aguarda Revisa la puerta ¡Lira! ¡Lira! ¡Lira, cariño! ¿Dónde estás? ¡Lira! ¡Misha! 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 Calma, calma, cariño Lo voy a resolver Lira Lira, cambio Mira ¿Qué sucede? Se ha perdido el contacto Con las baterías Del compartimento Del laboratorio No, no ahora Régimen de hibernación activado Vamos, necesito tiempo Apaga todo lo que puedas Necesito que apagues Todos los soportes de vida Recupera la conexión Vamos, vamos Vamos, vamos No es suficiente energía Mira, necesito que contactes Al Lira ya ¿Entiendes? Necesitas hacerlo Nada tiene sentido No hagas esto ahora La reconexión será posible Solo cuando el sistema de rastreo Este conectado a la última fuente de energía activa Espera ¿De qué fuente de energía estás hablando? Puedo usar la unidad de almacenamiento Del asistente de voz Pues hazlo, mira ¡Rápido! Mira Ingeniero de vuelo Aravó A diferencia de los humanos No soy capaz de apagarme Tendrá que ejecutar la acción manualmente ¿Sabes por qué te llamamos, mira? Mi nombre completo es Asistente de voz de la estación orbital Mir A. Cruz Mira es una estrella binaria Una es masiva y poderosa La otra pequeña Pero muy brillante La pequeña alimenta a la grande Y la grande Protege a la pequeña Su existencia no tendría sentido Sin la existencia de la otra Es una bella metáfora Me pregunto a quién se le ocurrió Fue una pregunta retórica El canal de comunicaciones está abierto Adiós Ingeniero de vuelo Aravó Adiós, mira Conexión perdida Papá, por favor, ayúdame Por favor, ayúdame Mira, mira Mira, cálmate Papá, ¿por qué no me contestaba? Cálmate Ya estoy aquí ¿Cómo está mi hija? No lo sé Está inconsciente Puedes ver como todo está en llamo Sí, lo veo todo Solo dame un segundo ¿Qué hago, papá? Cálmate Cariño, necesito un segundo ¿Por qué no me respondías? Dame un segundo Un segundo ¿Por qué no me respondías, papá? Veamos Vamos, vamos, vamos Sí Papá Papá Lira ¿Qué quieres? Quiero que tomes mi mano Bueno Creo que a Misha no le importaría Eso es ¿De verdad puedes conectarte a lo que sea? Lira, no hay tiempo La estación fue golpeada por fragmentos de meteorito Saldrá de órbita en un par de minutos ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué saldrá de órbita? Entonces, eso significa que vas a caer Ajá No puedes No puedes No, no, no Debe haber una salida Debe haberla Por favor Hay una para ti, Lira Tienes que salvarte No te preocupes Descuida, cariño Valera, Valerievna Necesitaré tu ayuda ¿Ayudarte cómo? Ayúdame a ayudarte No pude ayudarte en el elevador Realmente arruiné todo No, tú no arruinaste nada Sí, sí lo hice Porque no debí No debí dejarte ir en primer lugar Por favor, por favor No digas nada Esas puertas estaban No debí tocarlas No debí tocarlas Pero no podía abandonarte No podía No podía Espero entiendas eso Perdóname, Lira No debería sentirte culpable No es tu culpa No hay nada que perdonar No hay nada en absoluto que perdonar Es solo que te he echado mucho de menos Te he hecho mucho de menos También te he hecho de menos Demasiado Te he extrañado todos los días También yo Vamos, cariño Vamos, tienes que vivir Levántate y hazlo ¿Tú puedes hacerlo? No No puedo hacerlo No puedo, papá Hay un incendio Ve arriba Ves esa caja Mira Hay un traje contra incendios Póntelo Estaría ahí contigo Está bien, Rosario No puedo là Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? ¿Cómo está él? Bien, es un chico duro. Pronto estará jugando. ¿Qué? Funcionó. ¿Qué cosa? Dime. La estrella volvió a caer. Tuve tiempo de otro deseo. Y se hizo realidad. ¿Cuál fue tu deseo? Deseé que tú volvieras con nosotros. ¡Dania, por favor, Dania! ¡Llévatela! ¡Vamos! ¡Te hace cosquillas! ¡No te hace cosquillas conmigo! ¡No se te haga sentir mejor! ¡Sí, mucho mejor! ¡No quiero! ¡No voy a meter! ¡No voy a meter! ¡No voy a meter! ¡No voy a meter! aquí significa que la película te gustó y por lo mismo no hay mucho que agregar pero yo quería decirte que esta película me hizo reconsiderar los puntos que tomaba en cuenta al momento de elegir ver una película por ejemplo cuando iba a ver una película yo buscaba primero el actor el director la casa productora y el país de origen porque entendía que la película que eran fuera de eeuu no tenían la calidad para perder mi tiempo que equivocado estaba mira 2022 y la película triple f hicieron que yo reconsiderar a la forma de ver la película o que no la juzgará simplemente por su país de origen porque esta película tiene un buen guión buena actuación buena dirección y un excelente argumento nada que envidiarle a una película de holgo por lo menos desde mi punto de vista me gustaría que me dejaran los comentarios que otra película que no sea de origen estadounidense crees que vale la pena ver si te gusta mi contenido por favor suscríbete a mi canal dale like comenta y comparte no olvides que al hacerte miembro también puedes apoyar a este canal muchísimas gracias por estar en mi canal y gracias por haber visto la película de la próxima